A ver te vengo chaparra de mis amores Si tu bien sabes que Dios me trajo hasta aquí Y no he de irme porque vengo de muy lejos A eso vine nomás a mirarte a ti Yo bien comprendo que en tu casa no me quieres Y que no quieren que salgas a platicar Que ya te dieron que te casarás con otro Pa' que lo logren primero me han de matar Yo no sé cómo pero aquí estaré contigo En esa celda que te tiene tu papá Para que no hablen voy a dormir en tus brazos Que digan mis a tu nomás pa' mí serás Música Música ¿Dónde andará, dónde andará mi paloma? Música Ya se marchó, se fue muy lejos del pueblo Nadie la vio, se fue a una fresca mañana Música Yo la busqué, estaba sola a su casa Música Ella se fue por el mundo Música Buscando felicidad Música Ya no volverá conmigo Música Música Por mi pobreza fatal Música Música Cuídala mucho, Dios mío Música Música Si no ha de ser para mí Música 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 Ya no se la des a nadie Música 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 Ella se fue por el mundo Música Buscando felicidad Música Música Ya no volverán conmigo Música Música Por mi pobreza fatal Música Música Cuídala mucho, Dios mío Música Música Y no ha de ser para mí Música Música Ya no se la des a nadie Música Música Mejor que sea para ti Música 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 Andando medio, paseando, alegre y tomando porque me emborracho a veces Música Me encontré una morenita, tenía catorce años, catorce años, nueve meses Música Música Le dije cuanto me gustas, como me pareces a un capullo, reventando Música Música Deseo tenerte en mis brazos, sentir tus caricias, quisiera ya estarte amando Música Música Niña, si tú me quisieras, me correspondieras, serías todo mi cariño Música Música Te dedicaré a mi vida, mi amor, serías tuyo, aunque ya no soy un niño Música Música Tú serás mi único anhelo, regalo del cielo, aunque a nadie le parece Música 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 Y serás mi preferida, mi flor consentida, porque ella no me desprecies Música Música No quiero que se te olvide, mi prenda querida, te llevo en mi corazón Música 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 En un baile muy hermoso, yo enamoraba a una dama Música Ella me niega a su amor, sentadita en una cama, pero hay que ingrata es Mariana Música Pero Mariana y tu hermosa, mi amor, no te convenció Música Fui muy mal correspondido, por suplicas de otro amor, a ti te falta valor Música Música A mi valor no me falta, ni mi cariño les niego Música Quiero estar con mis papás, por responderte no puedo, paciencia pídele al cielo Música Música Paciencia le pido al cielo, la buena suerte no ayuda Música Música Y se en vano enamorar, cuando la suerte no ayuda, me quejo a mi desventura Música Música Entra una muerta y corte una naranja madura Música Música Entre los gajos hay en lo dulce de su hermosura, Mariana hermosa criatura Música 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 Que dice mi Marianita, se queda o se va conmigo Que dice mi Marianita, se queda o se va conmigo Música Música Como espiritas, una por una, van aumentando, mas mi pasión De cada espina, rota una gota, de sangre viva, del corazón Con las seis letras, se forma el nombre, de la muñeca, y adoro yo Música 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 En oro puro, travesa y letras Y allá en su pecho, las quiero ver Luciendo siempre, tu bello nombre Y dando aliento, a mi querer Aquí ando cerca, no me refiero Tras esas letras, quisiera andar Pegado siempre a tu lindo cuello Y tu boquita, poder besar Donde quiera que estés tú Siempre estás conmigo Yo te juro mi vida Que nunca te olvido Tú siempre estarás en mí Amor de mi vida Cuánto debo quererte Que todo perdono Seremos como esos amantes Que no se olvidaron Como esos amantes que Nunca se dejaron Si el destino te lleva Allá donde no se vuelve más Con todo respeto a Dios Te sigo queriendo Seremos como esos amantes Que no se olvidaron Que no se olvidaron Como esos amantes Como esos amantes Con todo respeto a Dios Te sigo queriendo ¿Dónde andará? Tal vez con el viento En contra Vuelve cariño Que mi vida Está muy sola Ya van tres noches Y hasta la almohada Se llora Vuelve cariño Porque me vas a matar Hablame un día A las once de la noche Que tus palabras Me acarician Los sentidos Quiero sentir Otra vez Que estás conmigo Vuelve cariño Porque me vas a matar Y a tu retrato Se ha desborrado Por tantas veces Que lo he besado Manda una carta Manda un suspiro Mándame un beso Cariño mío Háblame un día A las once de la noche Que tus palabras Me acarician Los sentidos Quiero sentir Otra vez Otra vez Que estás conmigo Vuelve cariño Porque me vas a matar Y a tu retrato Se ha desborrado Por tantas veces Que lo he besado Manda una carta Manda un suspiro Mándame un beso Cariño mío Tú eres mi mejor amiga Con tu ternura Con tu ternura Y cariño De un fiel amor Que en silencio Me adorabas Y yo queriéndote Tanto pensando En ti Siempre Con tierna Pasión Solo fue Un acto Es mentira La que entristeció Tu vida Y mi único amor Tus ojos Tristes Me miran Nunca podrán Engañarnos Aunque otros No quieran Contigo He de estar Por borrarte La alegría Las palabras De un amigo Te hicieron Llorar Dijo Que no Te quería Que tú eras Una de tantas Queriendo Engañarte Se burlo De ti Solo fue Una cruel Mentira La que entristeció Tu vida Y mi único amor Tus ojos Tristes Me miran Nunca podrán Engañarnos Aunque otros No quieran Contigo He de estar Ladrima Lloro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba Tanto Nomás me acuerdo Y verla Quisiera Para adorarla Y calmar Mi llanto Yo no comprendo Cuál es el odio Ni por qué Causa Me despreció Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Sigue adelante Dios te perdone Que de mi nombre Recordarás Cuando me busques Y ya no me encuentres Ahí con la misma La pagarás Ahora las copas Son mi quebranto Y un sentimiento Me hace llorar En las cantinas Está mi esperanza Donde borracho Me encontrarán Y ya no me encuentres Que de mi nombre Que de mi nombre Que de mi nombre Y ya no me encuentres Y ya no me encuentres Desde la misma Hoy tú me dices que es tarde Para seguirme esperando Por el amor que me tienes Ya te estás desesperando Amorcito, no me digas Que te vas a arrepentir Nuestro amor no lo destruya Que no viviré sin ti La existencia de la vida Hay que saber disfrutar Y es a ti, niña querida A quien yo siempre he de amar Tienes razón, vida mía Yo tampoco he de esperar Si antes se oponía a nuestros padres Ya somos mayor de edad Música Morenita de ojos negros Dime cuándo, dime dónde te puedo ver Música Pa' decirte mil cositas Que te van a sorprender Música Morenita, tú no sabes Lo que sufro Lo que lloro Lo que lloro Por tu querer Música Y por eso Quiero verte Para hacerte Lo saber Música Música Morenita encantadora Tu respuesta Quiero ahora Mi pobre alma Te lo implora Música 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 Morenita, tú no sabes Lo que sufro Lo que sufro Lo que lloro Lo que lloro Por tu querer Música Música Y por eso Quiero verte Para hacértelo saber Morenita encantadora Tu respuesta quiero ahora Mi pobre alma te lo implora Una mañana muy transparente Cuando te hablé por primera vez Que me dijiste váyase joven Váyase pronto y vuelva otra vez Porque me miras con esos ojos Comprometidos en el amor Cada mirada es una sonrisa Cada sonrisa es una ilusión Yo no te ofrezco ser hombre rico Porque no quiero ser echador Lo que te ofrezco es solo pobreza Y que te ama un corazón Los de tu casa Toditos quieren La que no quiere es tu mamá Quiera o no quiera A mí no me importa Yo lo que quiero es tu voluntad Música Los de mi casa Toditos quieren La que no quiere es mi hermana mayor Música Quiera o no quiera A mí no me importa Yo a ti te llevo Y me sobra valor Música Yo ya me voy Y tú también te vas Dios nos consera Y nos junto los dos Música A conocer tierras extrañas Dale a sus padres El último adiós Música 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 En el momento en que mis ojos A los tuyos se miraron Música En el momento se embriagaron A las cosas del amor Música Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios Solo Dios Solo la muerte Me separa de tu amor Música Tengo amor para quererte Pecho para igual a trarte Brazos para defenderte De otro que pretenda amarte Música Amame no seas ingrata Compadécete de mi Mira que yo soy el hombre Que para amarte nací Música En lo más hondo del agua Voy a formarte un decoro Para pesar tus amores En una balanza de oro Música Eres chinita y bonita De tamaño no eres alta Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Música Que bonito par de ojitos Los quisiera retratar En un palacio En un palacio de flores Y pilares de cristal Música 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 Que pudiera desear en la vida Que no pueda comprar Si yo quiero Música Música Lo que no se compra con dinero Música Le doy gracias a Dios Que no tengo Música Música A mi madre que la quiero mucho Para mi es un tesoro Para mi es un tesoro infinito Música Música A mi padre Dios se lo ha llevado Pero en todo lo llevo conmigo Música 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 A mi esposa y mis hijos queridos Que son parte de mi corazón Música Mis hermanos que quiero y almiro Me acompañan en toda ocasión Música Si quisiera podría ser un rey Tengo todo y no voy a quejarme Música Pero a mi ni el poder ni el dinero Con mi gente lograra cambiarme Música La riqueza mas grande que tengo Es mi gente que mucho me quiere Música Si algún día se llegara a ofrecer Tengo amigos que por mi se mueren Música Guardo muchos recuerdos bonitos De los tiempos calices de ayer Música De mi gente que me dio la mano Música De mi tierra que no olvidaré Música Música Aunque dices que ya no me quieres Yo te sigo adorando en la vida Aunque se que otro amor tu prefieres Estoy dispuesto a ganar la partida Música No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra dos mil desengaños Yo me quiero morir en tus brazos Música Cuando dejan mis ojos de verte Enseguida se llenan de llanto Aunque quieras sentirme muy fuerte Y no puedo por mas que me aguanto Música Pero ya volverás a ser mía Cuando tu y tus recuerdos se hieran Pero yo he de sentir alegría Cuando todas tus penas se mueran Música No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra dos mil desengaños Yo me quiero morir en tus brazos Música 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 Música